De Oruro, la dirección de Diprobe ha informado que en dos semanas se han registrado tres robos de vehículos. Sin embargo, en lo que va de la gestión 2022 se han registrado 19 robos de vehículos, de los cuales 15 ya fueron recuperados de la forma más efectiva y devueltos a sus propietarios. En cuanto a los motorizados, propiamente dicho, los vehículos, tenemos ya 19 vehículos con denuncias formales de robo de vehículos en Oruro, de los cuales se han recuperado 15, vale decir que estamos con un aproximado de más del 90% de efectividad en la recuperación del robo de vehículos. La recuperación de los vehículos tiene que ver con la efectividad que se va trabajando en la gestión a través de la policía departamental. Sin embargo, las autoridades policiales también han recomendado que los señores conductores deben de tener bastante precaución a la hora de consumir bebidas alcohólicas y sobre todo tener mucho cuidado con el tema de sus motorizados y ver dónde dejarlos para evitar cualquier consecuencia o el hurto de estos vehículos. Pero también, tal vez es pertinente recomendar a los propietarios y o poseedores o conductores de vehículos que por favor tengan cuidado donde dejan su vehículo. Muchas veces por consumir incluso bebidas alcohólicas, dejan el vehículo sin el cuidado correspondiente en cualquier lugar y bueno, pues al día siguiente están haciendo las denuncias de robo. 3 horas 46 minutos, tenemos que a continuación hablarle de otro tema que...